¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! Y vamos a cantar una samba de Atahualpa, Xupanqui, Piedra y Camino. ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Somos el coro vocacional Italo Pia Montez de Santa Clara de Saigel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el coro vocacional Ítalo Piemonte de Santa Clara de Saguirre, vamos a interpretar Amore Mio no Pianchere. Amore Mio no Pianchere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!